¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente en estas jornadas de seminarios que hacemos una vez al mes. Bueno, el anterior seminario que hicimos fue sobre seguridad informática. Mi nombre es Robert Antonio Romero Flores. Soy docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Tengo el honor de presentar a Elvis Capia. Mil disculpas por la demora, algunos problemitas en la transmisión. Me faltaba solamente la descripción del video, pues no la llava, ¿no? Ya. Entonces, Elvis ya nos ha acompañado anteriormente. Es regresado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, ¿no? Como les había dicho, ya nos acompañó anteriormente en un seminario. Él es ingeniero de software en Google, en Waterloo, Canadá. ¿No es cierto? Es un renombrado profesional. Es máster de la... ¿Cómo se llama? En Ciencias de la Computación de la Universidad de Sao Paulo. ¿No? Y no solamente trabaja, ha estado revisando su currículo y no solamente trabaja en Google, ¿no? En Google, sino también es quien diseña los exámenes, ¿no? Para poder ingresar a Google, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, bienvenido Elvis. Te dejo en el uso la palabra. Muchas gracias, ingeniero Robert. Se me escucha bien, ¿no? Solo para confirmar. Sí, sí, se está escuchando. Ok, perfecto. Buenas noches, buenas noches a todos los asistentes a este seminario. Bienvenido, como bien el ingeniero Robert hizo la presentación, mi nombre es Elvis Capia, egresado de la Universidad Nacional de Altiplano. Estoy muy contento, la verdad, de poder estar una vez más con ustedes. Esto, de alguna manera, me acerca a mi alma mater. He estado muchos años en la universidad, más o menos siete u ocho años. Gracias, ingeniero Robert. Y bueno, espero que sea productivo para todos. Y sin más que decir, vamos a empezar. El tema que hoy nos reúne es la programación competitiva, diría para la vida. Ya muchas veces hablé sobre este tema en otros lugares, también estuve exponiendo en otros países. Pero, como lo había mencionado, muy contento de que lo haga en esta oportunidad en Puno, ¿no? En la ciudad que me vio nacer. Así que voy a empezar en la primera parte, hablándoles un poquito más sobre mí, referido a la experiencia y algunos logros que tuve en la programación competitiva, para que de esa manera se hagan una idea de qué tanta experiencia y de qué manera también les podría yo ayudar, ¿no? Bueno, más o menos la historia en la que yo empiezo todo esto de programación competitiva empieza en el 2010. Y es gracias al ingeniero Josep, que me parece que está presente hoy. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por asistir a este seminario. Recuerdo que alguna vez el ingeniero Josep me daba clases de programación competitiva. El día de hoy, yo a través de este seminario los hago llegar a ustedes, así que espero que lo aprovechen. Y como les digo, gracias al ingeniero Josep, yo conozco la programación competitiva. Luego del 2010, después de muchos años de entrenamiento, vemos los resultados en el 2013-2014, ¿no? Ahí obtenemos más o menos lugares importantes en el Perú y en Sudamérica. Luego del cual viajo a Brasil a hacer una maestría en ciencias de la computación. Ahí también tuve una experiencia en esta área. Como ven, participé en algunos concursos en Brasil. Y finalmente, entre el 2018 y también el 2016, es ahí cuando alcanzo mi mejor nivel como participante. Logro clasificar a la final mundial del concurso Code Vita, que se llevó en la India. El 2016 se llevó en Hyderabad y el 2018 en Mumbai. Si más no recuerdo bien. Y en esa oportunidad, en mi mejor momento, obtuve el cuarto lugar en aquel concurso. Y pues ya a partir de ahí, pues ya dejé de ser participante. Y cuando estaba muy, diremos, cerca de dejar todo esto de la programación competitiva como un concursante, un equipo de Lima me convoca y pues me propone poder entrenarlos, ¿no? Y ya de ahí, 2019 y 2020, estuve teniendo el rol de entrenador de un equipo de Lima, en este caso de la UNI. También estuve entrenando algunos equipos de la Católica, también del antiplano de Puno. Y es así que con este equipo de la UNI clasificamos en dos oportunidades a la final mundial de la ICPC. En el 2019 clasificamos a la final mundial que se llevó en Portugal. En ese momento fui el entrenador del equipo, quedamos primero en Perú. Luego, en el 2020, también una vez más clasificamos a la final mundial, pero en este caso para Rusia 2020. También fui entrenador de ese equipo. Y pues por la situación de la pandemia, la final mundial se llevó recién el año pasado, ¿no? 2021. Ahí logramos, participamos de manera virtual y obtuvimos, yo diría, el mejor lugar para Perú, ¿no? Fue el lugar 30 en el mundo. Y la verdad es que creo que fue un gran avance. Lo que espero ahora en adelante es que las siguientes generaciones puedan superar ese lugar. Y pues estamos dispuestos a ayudar siempre. Bien, ahora sí, después de conocer un poco acerca de mí, ahora sí les explico más o menos de qué va a tratar este seminario. En la primera parte, que es sobre programación competitiva, he dividido esta exposición en tres partes. En la primera voy a hacer una introducción más o menos rápida de lo que es programación competitiva. En la segunda parte les voy a hablar sobre cómo pueden prepararse. Y en la tercera parte, los beneficios de la programación competitiva. Empiezo por la primera. Vamos a hablar ahora ya de lleno qué es la programación competitiva. Es un poco difícil definir qué realmente es la programación competitiva, pero estuve más o menos intentando buscar conceptos o a partir de mi experiencia poder definirlo. Y yo diría que la programación competitiva es como un deporte. Es como un deporte en donde lo que se busca es que a través de, dado un conjunto de problemas, tú puedas enfrentar estos problemas y con la ayuda de un lenguaje de programación a través de una computadora, resolverlo bajo ciertas restricciones. Estas restricciones pueden ser de tiempo, el tiempo que demora, por ejemplo, tu programa o tu solución, o el espacio, los recursos que necesites, ¿no? Entonces, de esa manera yo podría definir qué es la programación competitiva, ¿no? Y la parte que dice competitiva significa que está diseñada para que, además que la gente que se involucre pueda aprender conceptos básicamente de algoritmos y estructura de datos, también pueda competir a nivel mundial, ¿no? Muy similarmente a los concursos de matemática, ¿no? Donde uno, pues, empieza a dar pruebas y van clasificando los que tienen mejores puntajes y de esa manera existe un torneo mundial, el cual reúne a los mejores, ¿no? De una manera similar, en la programación competitiva tenemos varias etapas que terminan al final en un único momento, el cual es la final mundial, ¿no? Que, como les mencioné, el año pasado, por ejemplo, se llevó en Rusia, ¿no? Y estuvimos participando ahí. Y para darles más detalles, tal vez para poder dibujarlo de una manera más fácil, les voy a dar un ejemplo y a partir de ese ejemplo vamos a poder entender de una mejor manera qué es o de qué tratan estos problemas, ¿no? Aquí tienen un extracto de uno de los libros más conocidos en programación competitiva o al menos de los más elementales con el cual yo recomiendo empezar. De Félix Salín me refiero. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo uno espera que sea un problema en un concurso de programación, ¿no? Está en inglés, está en inglés porque los concursos de programación normalmente están escritos en inglés, ¿no? Entonces, el primer requisito que tenemos que tener en mente es el inglés. Con que tengamos, sepamos o podamos entender un problema y poder también comunicarnos, no diré que necesitamos un nivel avanzado de inglés, pero sí lo suficiente para entender los problemas va a estar bien, ¿no? En otro caso sí que vamos a tener muchos problemas. Haciendo una referencia respecto al inglés que se necesita, recuerdo yo que en los primeros años cuando participábamos en estos concursos, siempre íbamos con nuestro diccionario, hay un diccionario muy, muy grande, intentando traducir las palabras, ¿no? Entonces, yo creo que eso no debería de ser para los que estén interesados en esta área ya un problema, una limitante. Entiendo que ya hay maneras de aprender inglés inclusive por internet, así que ya todo ha cambiado, así que yo sugeriría que aprovechen las herramientas que el internet nos ofrece ahora, ¿no? Entonces, tenemos el problema aquí. Este es un problema extraído del jurado, me parece, del UBA, si ahí está. Es el problema número 10-911. Forming Quiz Teams es el nombre del problema. Y básicamente, haciéndoles la traducción, o mejor dicho, en lo que consiste un problema, ustedes van a encontrar tres partes en un problema. En la primera parte, la descripción del problema, en la segunda parte, un ejemplo de entrada, y la tercera parte, un ejemplo de salida. Entonces, normalmente estos problemas, o mejor dicho, siempre son problemas de ciencias de la computación, ¿no? Que la solución está relacionada a esa área, ¿no? Para este caso, el problema nos dice que tenemos las coordenadas XY de las casas de algunos estudiantes que están sobre un plano 2D, y te dicen que hay dos N estudiantes, y nosotros queremos emparejarlos, ¿no? En N grupos. Es decir, si nosotros tenemos seis estudiantes, entonces nosotros quisiéramos emparejarlos en tres grupos, obviamente cada grupo de dos, ¿no? Y dado que DI es la distancia entre las casas de dos estudiantes en el grupo I, nosotros lo que queremos es formar estos N grupos, pero con la siguiente condición, que es la de minimizar el costo, la sumatoria de los costos de los DI, ¿no? En este caso, DI significa la distancia que hay entre los dos estudiantes del grupo I. Y te dan también ahí, bueno, te piden que imprimas el costo mínimo, ¿no? Y ahí te dan las condiciones, ¿no? N, que es el número, en este caso el número de grupos que quieres formar, va de uno a ocho, y las coordenadas en el plano XY son, en este caso, van de cero a mil, ¿no? Ahí te dan un ejemplo, te dan la salida, y para que tengamos más idea, vamos a ir al siguiente slide, y podemos ver aquí un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda, los cuatro estudiantes, o bueno, las coordenadas de las casas de los cuatro estudiantes, en este caso N es igual a dos, ¿no? Es decir, vamos a formar dos grupos, y cada grupo va a constar de dos personas, ¿no? Mejor dicho, de las casas de dos personas. Y en la parte central, por ejemplo, vemos una manera en la que podemos emparejar a los estudiantes, ¿no? Y ahí ven, ahí claramente están las, de color azul, las parejas que estamos tomando. Pero esta no representa la solución óptima, ya que si nosotros queremos minimizar la sumatoria del costo de las distancias, o la sumatoria de las distancias que al final es el costo, vemos que la manera óptima de emparejar a los estudiantes es la del lado derecho, ¿no? Donde dice optimal. Entonces vemos que, por ejemplo, si nosotros los emparejamos de una manera que se presenta en la imagen del centro, el costo que vamos a obtener es 16.21, ¿no? Porque el primer grupo nos cuesta 8.60 y el segundo 7.61, ¿no? Pero como les mencioné, no es la manera más óptima. La manera más óptima es la imagen que queda en la derecha, ¿no? Agrupar los estudiantes que quedan más cerca en este caso, ¿no? Y al final el costo es de 4.83. Entonces, este es un problema que, mejor dicho, un ejemplo de un problema que usualmente van a haber en estas competiciones. Y si nos damos cuenta, los ingredientes que acoge un problema es básicamente, además de la descripción del ejemplo de entrada y el ejemplo de salida que te dan, si se dan cuenta, la solución va a ser siempre a través de un algoritmo, ¿no? Y usando un lenguaje de programación. Y pues, si nos damos cuenta, nosotros, bueno, para este problema nos dicen que n, por ejemplo, es 8 y que xy es 1000. Y no nos, por ejemplo, no nos dicen cuál es el tiempo límite en el cual nuestro programa debería de ejecutar la solución, pero normalmente son 2 segundos, ¿no? Entonces, también tenemos esa limitante a considerar al momento de pensar en la solución. Bien, ahora voy a ir por la segunda parte de introducirles un poco sobre programación competitiva y voy a hablarles sobre el temario, ¿no? El temario que normalmente se considera en estos concursos. Y van, por ejemplo, desde lo más básico, ¿no? Que se aprende en una carrera relacionada a computación, sea ingeniería de sistemas, sea ingeniería de software, o sea, ciencias de la computación, ¿no? O cualquier área relacionada. Entonces, estructura de datos es fundamental para poder tener éxito también en estos concursos de programación. Podemos empezar hablando de pilas, colas, que normalmente son los temas con los que se introduce este área o este tema. Y podemos ir hasta temas más complejos como el segment tree o incluso el Hibby Light Discomposition, ¿no? Solamente le puse HL, pero son estructuras nuevas que han estado apareciendo, ¿no? Recuerden que la computación no es estática, ¿no? Cada vez aparecen nuevos conceptos, nuevos algoritmos, nuevas técnicas, la gente va investigando. Y es por eso que en el año 2010, cuando yo empecé, por ejemplo, no existía, o hasta donde yo recuerdo, la estructura de datos Hibby Light Discomposition, ¿no? Al menos la técnica, ¿no? Pero ya ahora es un tema muy común que necesitas saber si quieres ser competitivo, ¿no? Entonces, conforme pasan los años, nuevos algoritmos, nuevas estructuras de datos se van creando y, pues, uno tiene que ser actualizado también. Luego también tenemos como segundo tema, fuerza bruta, backtracking, divide y vencerás, ¿no? Que también son temas que se tocan en un curso básico de algoritmos y estructura de datos, ¿no? Luego ya tenemos programación dinámica, que es un poquito ya más complejo, que tiene que ver al final con optimización normalmente, ¿no? Tienes un problema y usas programación dinámica para poder, digamos, discretizar el problema y al final poder optimizar alguna cosa de manera eficiente, ¿no? Luego tenemos los grafos, ¿no? No sé cuántos de ustedes les gusta la teoría de grafos, es, en realidad, es un área o es un tema muy, muy amplio. Inclusive hay maestrías o doctorados solo enfocados en grafos, es muy extenso, y que también están incluidos en la programación competitiva, ¿no? En este caso pueden ver DFS, BFS, flujos que es más complejo y entre otros, ¿no? Luego, algo que siempre va a estar relacionado a la computación, las matemáticas, ¿no? A muchos tal vez no les gusta mucho la matemáticas, pero en el área de computación, ya en los últimos años con mucha más fuerza, yo diría, las matemáticas se han vuelto muy, muy importantes, ¿no? Y no iba a ser una excepción para la programación competitiva. En este caso normalmente van a ver problemas relacionados a la teoría de números, combinatorias, ecualización rápida. En los últimos años ya se hablan de algunos teoremas que se aplican en problemas computacionales, como el teorema chino del resto, algunos teoremas incluso de Lagrange, de cálculo avanzado, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos también procesamiento de cadenas, strings, que creo que es más un tema relacionado a la computación. Yo digo creo porque algunos lo pueden definir inclusive matemáticamente, pero para no complicarnos yo lo vería algo más computacional, ¿no? Que no está tan relacionado con las matemáticas, ¿no? Y finalmente geometría computacional, ¿no? Alguna vez también tuve la oportunidad de dar un seminario sobre computación gráfica, y pues geometría computacional está inmerso en la computación gráfica, y en programación competitiva se considera, ¿no? Como parte del temático. En este caso van a ver normalmente vectores, líneas, polígonos, áreas, todo lo que pueden ver en un curso normal de geometría, por ejemplo, en el colegio inclusive o en la universidad, pero en este caso hay una diferencia, que es la geometría computacional. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, les adelanto una diferencia. Cuando nosotros tenemos un número irracional, que normalmente en este caso tiene una cantidad infinita de dígitos, ese número irracional, por ejemplo, no lo podemos representar en una computadora, porque el espacio en una computadora es finito, entonces no podríamos representar el número exacto en realidad, ¿no? Entonces ya de ahí notarán que en la computación la geometría va a lidiar siempre con errores, ¿no? Con errores de cómo representar un número, ¿no? Entonces ahí ya se habla que dos números no necesariamente son iguales matemáticamente, sino también puede, o mejor dicho, se habla de igualdad computacional, ¿no? No necesariamente significa lo mismo que igualdad matemática, ¿no? Esa es, por ejemplo, una diferencia. Ahora parto a la segunda parte, y son los consejos para ser competitivos. He estado revisando bastantes libros y también recogiendo un poco mi experiencia en todos estos años. Yo diría que estos son los consejos, los tips más importantes que les van a ayudar a ser competitivo en estos concursos, ¿no? Y el primero de ellos es escribir código más rápido. Eso es importante, yo creo, para inclusive los que alguna vez saben que es muy importante, ¿no? Porque en estos concursos lo que también importa es la velocidad, es el tiempo en el que demoras de codificar tu solución y enviarlo y pues la respuesta sea positiva o aceptada la solución, ¿no? Ahí tienen el link, el link que les dejo, bueno, lo pueden ver aquí también en la presentación. Ustedes pueden entrar a ese link y poder ver la velocidad de su codificación, ¿no? Normalmente si tienen una velocidad de 60, si pueden escribir 60 palabras por minuto, yo diría que es un promedio ya aceptable, ya deben de sentirse tranquilos, pero si tienen una velocidad debajo de 60 palabras por minuto, yo les recomendaría que practiquen en esta página, ¿no? En esa página, es muy, muy buena la página. Hay otros también, hay otras páginas también que he encontrado, pero les sugiero esta. Ok, ¿me escuchan? No sé, me parece que he perdido la conexión. Si alguien puede confirmar. Si se escucha. Ok, gracias, gracias. Si se escucha. Ok, el segundo tip que también les daría es que identifiquen rápidamente el tipo de problema. ¿Y cómo ustedes se vuelven buenos en identificar un problema? Pues practicando, ¿no? Como ya les había mencionado, en el temario están todos, digamos, lo que principalmente pueden esperar en un problema. Y para este segundo tip, pues básicamente, mientras más problemas resuelvan, va a ser mucho más fácil que ustedes reconocen el tipo de problema que presenta la solución a ese problema, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego también necesitan, o un tip también que les doy, es hacer el análisis algorítmico, ¿no? Esto está muy referido a la complejidad de tiempo y espacio. Esto normalmente lo ven en su curso de algoritmos, donde les enseñan a calcular la complejidad en tiempo y espacio de un algoritmo que pueden proponer, ¿no? Por ejemplo, obtener o imprimir los primeros n números, ¿no? ¿Cuál es la complejidad de tiempo que tendría? Evidentemente, como tienes que imprimir, pues vas a tener que hacerlo, hacer lo mismo para todos los números hasta n, ¿no? Entonces, la complejidad es lineal, o sea, o de n. El espacio, bueno, depende, ¿no? El espacio, al final, si solamente vas a mostrar, puedes decir que estás usando una variable y probablemente el espacio sea solo o de 1, o sea, una constante, ¿no? Entonces, eso básicamente es el análisis algorítmico. Ahora, en una situación ya más avanzada, muchas veces van a tener que probar la validez de su algoritmo. Es decir, si ustedes tienen una solución, muchas veces van a tener que probar que la solución, que en este caso se hace a través de un algoritmo, sea la correcta. ¿Cómo lo hacen? Pues normalmente pueden usar algo parecido a las matemáticas, inducción, o algunos pruebas por contradicción, o inclusive una prueba por construcción del algoritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es un poco, diría, más avanzado, pero sí que les recomendaría que empecemos por entender cómo analizar la complejidad en tiempo y espacio de un algoritmo. Luego, también algo muy importante que yo les recomiendo es conocer bien el lenguaje de programación que usen en estos concursos. Normalmente son tres, al menos los aceptados, aunque me parece que algunos nuevos se están incorporando también. C++, Java y Python, ¿no? Los más populares, yo diría, ¿no? Y C++ es el más usado, ¿no? Por temas de eficiencia. Pero muchas veces, a veces, bueno, es preferible usar Python porque es mucho más fácil hacer varias cosas. Por ejemplo, si tienes un problema de números grandes, pues en C++ vas a tener que implementar tu propia librería para, pues, hacer una multiplicación con números grandes, ¿no? Pero en cambio, sabes que en Java ya existe una librería que te permite trabajar con números grandes. Igual en Python, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver las ventajas y desventajas que cada lenguaje de programación te presenta. Elbis, si me permites. Este, a ver, este, vamos a ver, he tenido un corte de electricidad en la casa y quiero comprobar si la transmisión, ¿no? Sí, adelante, adelante. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? No, ves, se ha cortado, se ha cortado. Lo vamos a, vamos a empezar y si puedes unas dos diapositivas antes, ¿no? Este, a ver, finalizo así, pues, este, la palanca con unos problemas, ¿ya? A ver, en el toque, lo vamos a hacer rapidísimo, ¿ya? Página de inicio. Ya, a ver. ¿Lo tienes, este, Joseph? Lo voy a seguir transmitiendo, ¿no es cierto? Ya, de Joseph, si no, lo vamos a compartir, ¿ya? Compartir y una página aquí, ¿no? Ya, aquí está. Ya, 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 ya está, ¿no? Entonces, el de Joseph nomás lo vamos a, lo vamos a compartir nomás. Puedes continuar, Elvis. Ok, gracias. En todo caso, voy a ir dos slides atrás del temario. Rápidamente voy a comentarles o darles, digamos, una revisión una revisión a esta parte para poder también poder sincronizar con el tiempo que estuvimos fuera. Les comentaba, estructura de datos, ¿no? Me parece eso fundamental que aprendamos si queremos involucrarnos con la programación competitiva, ¿no? Porque en todos los algoritmos que usemos en los siguientes temas como en programación dinámica, grafos, inclusive en matemáticas, vamos a hacer uso de estructuras de datos, ¿no? Como pilas, colas, vectores, que son de las estructuras más básicas con las que normalmente nos involucramos, pero también tenemos estructuras de datos ya un poco más complejas, ¿no? Que nos permiten hacer muchas más operaciones de manera eficiente. Por ejemplo, el segment tree y como les mencioné, últimamente aparecieron ya estructuras de datos un poco más complejas como el Hibby Light Discomposition, le puse HL nada más. Si lo buscan en Internet lo van a encontrar de esa manera. Después también tenemos Fuerza Bruta, Backtracking, que está muy, muy relacionado a la recursión, Divide Bencerás, que muchas veces se da como ejemplo en una clase de algoritmos o estructura de datos inclusive. Después programación dinámica que les mencionaba que normalmente lo usamos para resolver problemas de optimización y también para problemas de conteo, ¿no? Después tenemos grafos. Personalmente, mi tema favorito es grafos en la programación competitiva. Ahí podemos ver el DFS, BFS, flujos también, etcétera, ¿no? Luego tenemos matemáticas, como les mencioné, pueden caer temas de teoría de números, combinatorias, algunas exponenciaciones rápidas que tenemos que conocer, matrices también, algunos temas de cálculo avanzado y etcétera, ¿no? Luego tenemos procesamiento de cadenas que son strings y finalmente geometría computacional, ¿no? Que es un ingrediente importante en la computación gráfica, ¿no? Como les había mencionado en el seminario que hablé sobre computación gráfica, ¿no? Y la segunda parte es respecto a los consejos que he estado recolectando en todo este tiempo que creo que les serían muy útiles para ser competitivos y lo primero pues que seamos bien rápidos al momento de escribir el código, ¿no? Le dicen la velocidad que tienes al momento de escribir la solución normalmente que puede hacer una diferencia cuando pues dos equipos digamos resuelvan la misma cantidad de problemas porque ahí se define por tiempo, ¿no? Ahí está en el link donde ustedes pueden practicar cuál es la velocidad que tienen, es decir, la velocidad se mide en este caso por la cantidad de palabras que pueden escribir en un minuto, ¿no? Si su promedio está debajo de 60, yo les recomendaría que practiquen, se tomen una semana o algunos días dependiendo de cómo les va y puedan tener ese promedio mínimo, ¿no? 60 para arriba ya está bien, yo diría que es suficiente, ¿no? Luego el consejo, el segundo consejo que les tengo para ustedes es rápidamente identificar el tipo de problema que estamos enfrentando, ¿no? Sea de grafo, sea de matemáticas, sea de pronunciación dinámica, de strings, sea de geometría computacional, sea de backtracking o tal vez una estructura de datos, etcétera. Normalmente vamos a poder identificar rápidamente el tipo de problema mientras más práctica tengamos. Mientras más problemas resolvamos va a ser más fácil, va a ser incluso intuitivo en algún momento saber cuál es la solución y cuál es el tema que necesitas para resolver el problema, ¿no? El tercer consejo que les doy es hacer un análisis algorítmico y esto está referido a la complejidad en tiempo y espacio que la solución o bueno, de tu solución, ¿no? Y eso, como lo había explicado, normalmente está referido a cuántas operaciones son necesarias para ejecutar tu algoritmo, ¿no? Hace rato les mencionaba el ejemplo de imprimir, por ejemplo, los primeros n números naturales, ¿no? De 1 a n. ¿Cuál sería la complejidad en tiempo de ese problema? Pues yo lo haría, por ejemplo, básicamente recorriendo de 1 a n e imprimiendo, ¿no? Haciendo un print y te suelto el problema, ¿no? Muy sencillo. Pero, ¿cuál es la complejidad en tiempo de esa solución? Lineal o de n, porque cada vez estoy recorriendo un número sobre otro, ¿no? Y el espacio pues puede ser constante dependiendo de cómo, si estamos guardando información adicional o no, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Además de eso, también en el análisis algorítmico están ya tópicos un poco más avanzados y me refería a que en algún momento cuando uno tenga una solución a un problema a través de un algoritmo, vamos a tener que probar la validez de nuestra solución. ¿Y cómo se prueba? Pues normalmente de una manera similar a las soluciones matemáticas que tenemos, ¿no? Podemos probarlo por inducción como les mencionaba hace rato, también por contradicción y muchos, yo diría la mayoría de los problemas algorítmicos se pueden probar también por construcción, ¿no? Que está más referido a algo algorítmico computacional y no tanto algo matemático, ¿no? Luego también tenemos que conocer bien el lenguaje de programación porque, a ver, imaginen, yo les doy un problema y le intentan resolverlo en Java, digamos. Si no conocen en Java cómo imprimir, pues obviamente no importa si tengan la solución, no van a poder implementarlo, ¿no? Porque hay bastantes etapas en la solución de un problema, ¿no? Primero tienes que tener la idea, luego esa idea la plasmas en código, ¿no? ¿A través de qué? a través de un lenguaje de programación para finalmente ser enviado y ver si tu solución es aceptada, ¿no? O cumple con los requisitos de la solución, de una solución para ese problema. Entonces, debemos de conocer bien el lenguaje de programación. Yo les recomiendo C++, aunque para empezar a aprender lenguajes de programación, yo siempre voy a recomendar Python. ¿Por qué Python? Porque Python es bien fácil de aprender, ¿no? Y es el lenguaje que se recomienda. Pero ya cuando queramos involucrarnos más, profundizar, inclusive cómo trabajan a un nivel muy bajo las operaciones, yo en memoria o inclusive en tiempo, yo les recomendaría C++. No, Java también está bien ahí. Otra recomendación, otro consejo que es importante es probar tu código. Pero con esta parte, probar tu código, no me refiero a lo que les mencioné de validar el algoritmo, ¿no? Que se ha referido a algo más teórico, sino a probar la implementación que tengas, ¿no? Porque hay varias etapas. Tienes tu idea y puedes probar tu idea matemáticamente, por ejemplo, ¿no? O algorítmicamente. Luego, esa idea la plasmas en un código. Ahora, ese código, para ver si ese código efectivamente resuelve el problema, pues, hay una etapa que se llama Testing Code y normalmente lo que vas a probar no es tu idea, es la implementación de esa idea, ¿no? Propiamente, son cosas diferentes. Eso normalmente, yo esperaría que lo lleven también en un curso en la universidad o cualquier cosa que les menciono, busquenlo está en internet, ¿no? Al final también voy a dejar mi contacto para que puedan hacer preguntas adicionales, ¿no? Y finalmente, el consejo más importante y creo que el que te va a llevar al éxito no solamente en programación competitiva, sino creo que en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? La práctica hace la perfección, ¿no? Alguna vez escuché esa frase. Yo diría práctica y más práctica. ¿Quieres ser competitivo? ¿Quieres ser bueno? Invierte las horas necesarias, practica, entrena, dedícale tiempo y poco a poco serás mejor de lo que fuiste ayer, por ejemplo, y en algún momento serás competitivo. Ese fue, digamos, el secreto que mi equipo personalmente llevó y yo también personalmente, ¿no? Entonces, no es que nosotros hayamos sido buenos en matemática o hayamos nacido talentosos, ¿no? Más fue por el hecho de la perseverancia y de practicar bastante, la constancia, yo diría. Ahora sí, voy a la segunda parte de esta exposición, de esta presentación, de este seminario. ¿Cómo prepararse? Esa parte ha sido un poco difícil al empiezo para mí porque no sabía realmente en los primeros años de mi vida metido en programación competitiva cómo mejorar efectivamente, ¿no? Porque tú le puedes dedicar, digamos, 100 horas a programación competitiva y otra persona también 100 horas, pero probablemente los dos no aprendan lo mismo, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver qué material, cómo te preparas, ¿no? Entonces, después de casi 10 años de haber estado involucrado, esta es la propuesta que tengo y creo que es una de las maneras más efectivas de prepararse. Mi equipo lo hizo y hemos visto resultados dos veces clasificados a la final mundial, puesto número 30 y yo recomendaría esta estrategia. Tres referencias básicamente, ¿no? Porque a veces cuando tienes mucho, mucho material, como que te ahogas y no puedes pues terminar de leer todo el material, ¿no? Entonces, yo creo que para aprender un tema simplemente tienes que tener el material suficiente y necesario, no más de lo que necesitas, tampoco menos de lo que necesitas, ¿no? Entonces, estos tres materiales yo creería que son suficientes para poder ser competitivo. Primero, empezar con un libro básico que es el de Félix Salim, Competitive Programming, está en la edición, yo tengo el libro, la tercera edición aquí, me parece que ya salió la cuarta edición, aquí está, a ver, no sé si lo ven, esta es la tercera edición del Félix Salim, lo tengo aquí, pero sí, ya confirmé, existe ya la cuarta edición de ese libro, ¿no? Entonces, pueden también adquirirlo, comprarlo por internet, pero hasta la tercera edición está libre, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos clic en el link del slide de la presentación, les va a mandar directamente para que descarguen el libro, ¿no? Al final voy a también pasar la presentación para que ustedes puedan descargar, entonces, no se preocupen por ello. Después, el segundo libro que recomendaría es este del Competitive Programmer's Handbook, que ha sido escrito por Antti Locke Sonnen, es un libro, yo diría, importante o necesario porque aborda los temas de, por ejemplo, estructura de datos o programación dinámica más de cerca y relacionado con la programación competitiva. Porque hay otros libros que también, de los cuales puedes aprender algoritmos y estructura de datos, ¿no? Por ejemplo, del clásico Cormen, ¿no? Pero el Cormen como que no le enfoca mucho a programación competitiva y está bien. Cormen, después de todo, tiene el objetivo de, más que todo, transmitir conocimientos, ¿no? O fundamentos sobre estos áreas en la universidad o en una escuela, ¿no? Pero en cambio, este segundo libro tiene un enfoque más pegado a programación competitiva, por eso lo recomiendo, ¿no? Y finalmente, este tercer libro, el cual es un tutorial de cómo practicar en programación competitiva. Básicamente, te explica en cada etapa de tu preparación, según el nivel que tengas, cómo dar un salto al siguiente nivel y luego de ese nivel dar otro salto, pues, al siguiente, ¿no? Y así, hasta que, hasta a tal punto que pueda ser de los mejores programadores, ¿no? Entonces, este tercer libro es fascinante, lo encontré más o menos dos, tres años atrás, ¿no? Hice las investigaciones, lo escribieron varias personas, rusos, también colaboración con algunos japoneses y, pues, por alguna casualidad, ¿no? Conversando, siempre, recuerdo los concursos que yo viajaba como era entrenador, siempre intentaba conversar con personas de otro mundo, japoneses, rusos, americanos, y ellos me comentaban que existía un libro secreto, ¿no? Para triunfar en los concursos de programación y luego comentábamos y todos dijeron pues mejor porque no hacemos un libro, demostramos al mundo que existe tal libro y todos se vuelven buenos, ¿no? Entonces, de esa manera es que yo conozco este libro y ahora ya me parece que es mucho más conocido, pero hace tres años era como el secreto oculto en la programación competitiva, ¿no? Así yo le llamaría y, pues, a ver, voy a hacerle click, les quiero mostrar más bien ese libro y voy a compartir de nuevo, voy a parar de compartir y porque quiero mostrarles, quiero mostrarles en realidad este libro de acá, ok, me parece que, sí, me parece que están viendo, ok, aquí está, a ver, voy a abrir todos los links para que ustedes lo vean, ese link, el segundo y el tercero, este es YouTube, este es el tutorial aquí está, ahí ya lo abrí, ya me descargó los links, entonces están funcionando y aquí vamos con este libro secreto, en el 2018, ¿no? Era cuando por primera vez escuché hablar de este libro, ahora está público, está ya abierto, es público, así es que pueden accederlo y aquí está, como les había mencionado, este libro está diseñado para convertirse desde un nivel básico, digamos, un nivel básico en promoción competitiva hasta ser de los mejores en el mundo, no está diseñado para eso, pues como pueden ver aquí, fue la última revisión, lo hicieron en el 7 de mayo del 2019, hubo problemas por la pandemia, así es que ya no hubo una actualización, pero aquí pueden encontrar todo respecto a cómo, cuál es el tipo de entrenamiento que deberían de seguir, y yo me he guiado bastante de este PDF, de este material, y por ejemplo, aquí, a ver, aquí les explican, a ver, está, a ver, vamos a ver aquí, aquí está, en la página 9, en la página 9, les muestro en la página 9, inclusive aquí te muestran en las páginas que debes practicar y todo, aquí está, página 9, practicando habilidades, ahí dice, from rating 1000 to 1400, dice, a ver, vamos, les explico algunas cosas bien rápidas, para prepararte en programación competitiva, normalmente lo haces a través de jurados virtuales, como el Code Forces o el Ad Coder o el Top Coder, en estos jueces tú practicas, o sea, hay un conjunto de problemas que semanalmente o concursos que se lanzan y tú te puedes unir a esos concursos y de esa manera resolver problemas, ¿no? Entonces, de esa manera tú vas mejorando, ¿no? Mientras más practicas, vas mejorando más y más y de acuerdo al desenvolvimiento que tú tienes, se te asigna un puntaje, ¿no? Un rating. Mientras más rating tengas, pues eres más bueno, ¿no? Entonces, aquí te dicen, por ejemplo, si tienes un rating de 1000, o sea, 1000 más o menos, te habla en términos de Code Forces, es un, es alguien que tiene conocimientos básicos que está empezando, yo diría, en programación competitiva, te dice, ¿cómo saltar de 1000 a 1400? Ya 1400 es un rating de alguien, diré, en un nivel más o menos básico tendiendo a intermedio, ¿no? Entonces, aquí te dice qué es lo que debes de practicar. Por ejemplo, te dice, debes de escribir simulaciones bien, bien, bien rápido. Es decir, tienes que preocuparte por escribir rápido y problemas que involucran simulación, hacerlo, pues, en menos de 5 minutos, ¿no? Luego, te dice también que escribas bien rápido soluciones de fuerza bruta, ¿no? Y ahí te dicen entre 5 y 10 minutos debe ser el tiempo necesario para que resuelvas un problema de fuerza bruta. Y luego, finalmente, te da un consejo para que puedas dividir un problema con la idea de este, ¿no? Del dividir y vencerás, ¿no? Me refiero a la metodología, no la leyenda del algoritmo. Y así, y así, una vez que llegas a un determinado nivel, luego el mismo libro te dice, bien, ahora que tienes rating 1400, ¿cómo saltas de 1400 a 1900? Y ya te dice, por ejemplo, aquí, que además de conocer fuerza bruta, tienes que conocer programación dinámica, DFS, BFS, el algoritmo de Dijkstra, búsqueda binaria, bitmask, módulo inversa, o inverso modular, y también algunas estructuras básicas, ¿no? Entonces, ya te das cuenta que para llegar a este nivel ya necesitas conocer varias estructuras de datos y varios otros algoritmos, ¿no? No alcanza ya con solo saber fuerza bruta. Y luego, de 1900 a 2200, ya la exigencia es mucho más grande, ¿no? Incluso te dicen que tienes que practicar más horas, y aquí, por ejemplo, te dicen que tienes que ya conocer muy bien cómo funciona un segmentary, ¿no? Entonces, ya es un requisito un poquito más avanzado, pero tiene sentido ya que el nivel que tienes aquí ya es un nivel mundial, ¿no? Normalmente con el rating 2200 ya puedes clasificar a una final mundial. Y finalmente, aquí te dicen que eres aún todavía ser más bueno, entonces, te doy más consejos, ¿no? Entonces, el libro te explica cómo aún practicar más. Y ya este nivel es, digamos, de la élite mundial, ¿no? Aquí ya normalmente están, digamos, los mejores 500 del mundo, diremos, ¿no? De esa manera. Y de esa manera termina el libro, ¿no? Explicándote. Ahora les voy a mencionar, ahora voy a pasar de nuevo, voy a regresar ahora a la presentación. Y aquí están, ¿no? Los tres jurados, los jueces online que les hablaba hace un momento, en los cuales ustedes pueden practicar y mejorar sus habilidades. Les mencioné el Code Forces, Ad Coder y Top Coder. Yo sugiero practicar en estos tres. Ya antes el UVA era bueno, ¿no? Y que el problema con el cual empecé era uno del jurado que se llama UVA, pero ya este tiempo como que ya no ha sido actualizado y tampoco está siendo mantenido, entonces, yo recomiendo únicamente practicar en estos tres jueces. Y es suficiente, ya les dije, a veces tener tanto material disponible puede ser contraproducente, no siempre es bueno. Tenemos que tener el material suficiente no menos ni más para aprender. Yo diría que tres jueces es suficiente. Code Forces, Ad Coder y Top Coder. Ah, bueno, en esta parte, a ver, los siguientes beneficios. Bueno, en esta parte, entonces, les explico. Ahora, lo que les quería explicar en esta parte era, por ejemplo, cómo pueden usar el Ad Coder o el Code Forces, ¿no? Entonces, a ver, aquí está. En este libro les dicen que aquí en, mejor dicho, sí, en este libro, les presentan los jueces. Aquí te dicen, ¿no? Te explican sobre los jueces y te dicen el Code Forces, definitivamente es muy bueno, vamos a abrir el Code Forces y también te presentan el Ad Coder. Los dos. Entonces, esta es la página del juez online llamado Code Forces donde pueden practicar. Y, por ejemplo, ustedes van a Contest y van a ver la programación de los siguientes concursos que se vienen, ¿no? Por ejemplo, el Code Forces ronda 768 división 2 va a suceder el 30 de enero a las 9 y 35, ¿no? En unos días, ¿no? Faltan 3 días. Entonces, ustedes se pueden registrar aquí y ser parte de ese concurso, ¿no? Es como una práctica sería, ¿no? Porque un concurso oficial es bastante similar, así es que pueden aprovechar eso, ¿no? Y estos son ya los concursos pasados, ¿no? Si ven acá, ¿no? Concursos pasados. Y acá, por ejemplo, si notan, les muestran el Scoreboard o la tabla de cómo se han ido las personas resolviendo los problemas. ¿No? Y por ejemplo, en ese concurso vemos que el participante con nombre UNIC, normalmente es un sobrenombre, resolvió todos los problemas, ¿no? Normalmente son dos horas, resolvió los seis problemas y ven que, por ejemplo, el problema F es el más difícil, solamente lo han resuelto tal vez menos de diez personas y tiene un puntaje mayor, ¿no? Tres mil puntos te da resolver este problema, pero en cambio el problema A solo 500, pero se dan cuenta que mucha gente ha resuelto el problema A, ¿no? Comparado con el F, que, bueno, pocas personas han resuelto, ¿no? Entonces, de esa manera. Y así pueden ver. Ahora vamos al AdCoder. Quiero explicarles más el AdCoder porque me parece que, a ver, yo recomiendo a todos empezar por el AdCoder, inclusive no todavía por el Code Forces, porque en el AdCoder los problemas, inclusive, son mucho más sencillos que el Code Forces. Entonces, para uno que está empezando y para que no se abrume y no llegue a desalentarse o desmotivarse, es siempre bueno empezar por problemas fáciles, ¿no? De esa manera vamos ganando confianza y poco a poco vamos subiendo el nivel. Porque yo creo que no se trata de, pues, intentar resolver problemas difíciles porque eso nunca va a funcionar, ¿no? Yo siempre recomiendo empezar desde lo más básico e ir evolucionando paso a paso. Y eso, y en ese contexto, AdCoder, yo diría que es el mejor curado que hay. Les voy a dar una demostración. Voy a entrar con mi cuenta. al AdCoder. Oh, a ver, creo que me olvidé. Estoy intentando recordar la contraseña. Esa debe ser. Oh, ok. Perfecto. Entonces, aquí estoy. Este es el AdCoder. Este es la página del juez AdCoder. Es una página de Japón. Y, por ejemplo, vamos a ver, aquí dice concursos recientes. Vamos a ver un concurso que ya se dio, ¿no? Y a ver, este de acá. Vamos a coger esta laza. AdCoder, concurso para principiantes 234. Entonces, este es, digamos, un concurso que ya sucedió más o menos dos semanas atrás, ¿no? Entonces, vamos a las tareas. Tienen, si se dan cuenta, son ocho problemas, ¿no? Las tareas A, B, C, D, hasta E, X. Y cada problema tiene un puntaje, ¿no? Mientras más puntaje tenga, el problema es más, presenta una mayor dificultad. Entonces, para hacerlo rápido y darles el ejemplo, vamos a resolver el problema más fácil, ¿ya? Es el problema A, que vale 100 puntos, ¿no? Vamos, problema. Y una de las cosas que realmente en AddCoder es, yo diría, ayuda bastante, es que la descripción del problema es bien, bien, bien simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, la descripción del problema son cuántas líneas, son tres líneas, entonces, no va a ser un problema, por ejemplo, que tengas que leer un texto de 20 líneas, ¿no? Como suele pasar a veces, ¿no? Y todo es más explicado, más estructurado, ¿no? En este caso, a ver, ¿qué te dicen? Vamos a definir una función F como F de X te definen la función F de X igual a, bueno, es una, en este caso, función cuadrática, y te dicen, dado un entero T, buscar F de F de F de T más T más F más F de F de T, ¿no? Es lo que te dicen, ¿no? Y dice, aquí está garantizado que la respuesta es un entero, no más grande que 2 por 10 a la 9, ¿no? A ver, T es un entero entre 0 y 10, entre 0 y 10. Listo, la entrada del problema te dan el T y la salida debe ser imprimir la respuesta como un entero. Aquí te dan ejemplos, por ejemplo, te dicen, para una entrada de T igual a 0, la salida debe ser 1371, ¿por qué? Bueno, si usamos conceptos básicos de matemática en funciones F de T, nos dicen que T es 0, entonces reemplazamos nada más, ¿no? T igual a 0, 0 al cuadrado más 2 por 0 más 3 igual a 3, igual a 3, luego hacemos operaciones matemáticas y al final tenemos 1371. Y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la solución a este problema? Bueno, creí que, bueno, cuando se habla de matemáticas a algunos como que no les resulta tan fácil, pero si revisamos cursos de, bueno, el tema de funciones, en este caso en álgebra me parece que lo llevamos normalmente, nos damos cuenta que para resolver este problema lo único que necesitamos es una función, implementar una función que dado un x me retorne el valor de esa función, ¿no? O sea, x al cuadrado más 2x más 3. Y luego la salida simplemente sería implementar todo lo que nos pide aquí, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar rápidamente en código, en tiempo real, la solución a este problema para que más o menos tengan una idea, ¿no? Entonces, voy a abrir, no sé si ven mi pantalla, ¿pueden ver mi pantalla donde estoy escribiendo el código? Sí, sí, sí. Ok, vamos a hacerlo rápido, ¿ya? No voy a explicar mucho, lo que más quiero es que más o menos entiendan cómo en la práctica efectivamente se da, ¿no? Entonces, esta es la plantilla que yo uso, vamos a eliminar todo, no voy a dar muchos detalles sobre el lenguaje y todo, pero si tienen cualquier consulta, me lo hacen llegar después, ¿qué pasó aquí? Ya está bien. Bien, esto es solamente un caso, ya está listo. Vamos a borrar esto de acá, primero tenemos para resolver este problema, este problema es bien sencillo como les digo, ¿no? Bueno, este problema inclusive es un poco más difícil de lo que esperar, normalmente suelen ser bien fáciles, como dado A y dado B, imprimir A más B, ¿no? Ese es por ejemplo un problema bien, bien fácil. Entonces, esto diría que no es tan fácil, pero vamos a hacerlo. Te definen una función y al final lo que quieren que imprimas es el valor de alguna función o mejor dicho, algún valor que te piden que está relacionado a esa función, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es implementar una funcióncita que te retorne lo que te piden exactamente. Entonces, voy a implementar acá, es entero, ok, vamos a hacerlo así, una función F, como les había dicho, retorna en este caso un, vamos a hacer con enteros nada más, ya enteros porque nos garantizan enteros, la entrada es X, ¿no? Entera X y ¿qué tenemos que retornar? X por X más 2 por X más 3, o sea, esta parte de acá, ¿no? Incluso lo puedo copiar y ya pues, ¿no? O sea, lo mismo, o sea, está directo, está directo. Aquí está, para que lo vean, entonces, X al cuadrado en C++ X al cuadrado, no es como en Python que le pones potenciación, vas a ponerlo, siempre pones el por, X al cuadrado, X por X, X al cuadrado, más 2 por X, más 3, listo. Ya tenemos la función implementada, entonces acá, la entrada es el T, leemos la entrada que es un, la entrada que es el T, y ¿qué nos pide? El valor de este de acá, ¿no? Nos pide imprimir este valor. Voy a copiarlo, entonces acá voy a poner INS, respuesta, ANS, igual a toda esa expresión. Y finalmente, imprima. Y con eso, debería estar resuelto. A ver, vamos a ver, F de T, F de T, está bien, F, F de T, ya está. Y ya está resuelto, ¿no? Entonces, básicamente hemos copiado la función que nos determina, y se dan cuenta que la solución es directa, ¿no? No hay mucho que pensar. Vamos a compilarlo. Estoy usando el editor BIM, ¿no? Ustedes pueden usar cualquier editor, VS Code, tantos que hay, ¿no? Atom, me parece, depende de ustedes, ¿no? Use con el que más cómodo se sientan, esa es mi recomendación. Si sienten bien usando BIM o IMAX, háganlo. Si sienten bien, no usando, digamos, mejor dicho, un ID, o los que te ayudan a compilar y probar tu código, está bien, pueden hacer de un texto también. Y gente que no usa ningún editor de texto, simplemente texto plano y de alguna manera tanta experiencia, pues, aceptado, ¿no? Entonces, pero eso va a suceder cuando vayamos aprendiendo poco a poco. Entonces, yo les recomiendo empezar por cualquier editor, pero que se sientan cómodos, ¿no? Ya está. Vamos a compilarlo. A ver, T igual a A. Ya está. Ahora vamos a probar nuestra implementación, nuestro código. ¿Se acuerdan de lo que les decía hace rato? A ver, vamos a ir a la solución. Nos dicen que para la entrada T igual a cero, debe votarnos 1371. A ver, vamos a ver. Ah, no hay. A ver, a ver, vamos a ver. Cero. Ah, bueno, he imprimido casos, ¿no? A ver, esta parte de acá está mal. Estoy leyendo un número y como está leyendo el número, entonces ya no le da tiempo para leer el otro, ¿no? Entonces, esto tengo que volar. No, no hay casos de prueba, solamente es así. Igual a A. Ahora sí. Ahí está. Para cero, 1371. Seguimos probando. Para tres, aquí está, miren, si vamos a copiar. Para tres, a ver, no lo probamos. A ver, el 722, 502. 722, 502. Listo. Podemos decir entonces que nuestra solución aparentemente está bien. Entonces, vamos a enviarlo. Y está para 10. Todo es un número grande y sí, efectivamente, está aquí. Entonces, ya tenemos la solución a nuestro problema. Está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la parte de abajo y decimos aquí, dice código fuente. ¿No? Podemos simplemente abrir el archivo. O sea, en realidad podemos copiar y pegar el código aquí. Pero lo que voy a hacer es simplemente copiar o buscar el archivo, ¿no? Está en codeforces, es el a.cpp. Mando el código fuente y aquí está mi solución, ¿no? Si dan cuenta de la solución que he escrito y envío, submit. Envío mi solución ya a este problema. Veamos qué nos dice el jurado. Dice waiting, está esperando el jurado. Sigue ejecutando y aceptado. Ahí está. El sorprendente acepted, ¿no? El de color verdecito. Y ahí, ¿qué te dice? Status aceptado, ¿no? Muchas veces también te puede, puedes obtener runs answer, ¿no? Como diciendo respuesta incorrecta, ¿no? O tiempo límite excedido, ¿no? Runs answer vas a recibirlo normalmente cuando la solución, tu solución, no resuelve todos los casos de prueba que te dan. Y tiempo límite excedido cuando tu solución no es eficiente, ¿no? No es lo suficientemente eficiente. Entonces, de esa manera, vemos cómo podemos practicar en AdCoder, ¿no? Entonces, van al problema, pueden ver también, aquí está en detalles, pueden ver el código. Este es el código que resuelve el problema, que lo había enviado y aquí están los casos de prueba, ¿no? Dense cuenta que para este problema el juez AdCoder ¿cuántos casos de prueba ha usado? Ha usado 10, bueno, más este, 11 y 3 los ejemplos de prueba, ¿no? Entonces, si tu programa pasa, todos los casos de prueba se considera aceptado, ¿no? Entonces, no es que para un problema hay infinita cantidad de entradas y para cada entrada hay una salida y tiene que pasar todo, ¿no? No, simplemente hay un conjunto de entradas con las salidas esperadas los cuales se usan con tu solución y comparan si para una determinada entrada, efectivamente tu solución proporciona la salida correcta, ¿no? Si falla para alguno de ellos te dicen que está mal, ¿no? Entonces, de esa manera uno en realidad valida la solución de un problema, ¿no? Además que esta es la manera como actualmente se prueban los códigos, ¿no? Si es que quieren ver más a profundidad busquen en internet acerca de cómo probar código, ¿no? Testing Code normalmente y ya está. Entonces, de esa manera ustedes pueden practicar, ¿no? Ahora, si vamos a tareas task y cogemos, por ejemplo, el problema más difícil, ¿no? Ahí está el problema más difícil, si está un poco más difícil, creo que este problema difícilmente se puede resolver en un minuto como el anterior, ¿no? Inclusive explicando, ya para esto necesitamos ya un poco más de conocimiento, ¿no? Pero poco a poco podemos llegar a este nivel, ¿no? No se preocupen si tienen interés de esto, ya les dije, perseverancia, practicar, es lo único que se requiere, ¿no? Ya les conté que nosotros empezamos a un nivel muy, muy básico, sin conocer inclusive muchos conceptos de matemática o estructura de datos y pues poco a poco mejoramos, mejoramos, mejoramos con la constancia hasta en un punto ya poder clasificar a una final mundial, ¿no? Entonces, solamente eso. Bien, ahora que ya les expliqué lo que es AdCoder y Code Forces y cómo deben de practicar y además que ya les presenté el libro, ¿cuál es la ruta que deben de seguir para ser buenos? Porque al final es muy bueno saber eso, ¿no? Puede que uno tenga todas las ganas, pero si no tiene la ruta o el material necesario, pues al final, pues 10 años después no se vuelve bueno, ¿no? Y otro que sí tiene, digamos, el material, sabe el camino, pues en un año puede llegar a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, para eso es que existen estos seminarios, ¿no? Para que ustedes también puedan tener el material que, por ejemplo, un participante de Rusia o Japón lo tiene, ¿no? Entonces, este mismo material lo usan en Rusia, en Japón, en América. Entonces, no es que en este momento estemos hablando de una diferencia, ¿no? Y pues me gustaría que ustedes empiecen así, ¿no? Y no como hace muchos años atrás, cuando nosotros empezamos, pues tuvimos muchas dificultades, ¿no? No me gustaría que ustedes pasen esas dificultades. Ustedes ya empiezan con todo el material, al igual que empieza un ruso, y para adelante, ¿no? Estamos para eso, este, chicos, para apoyarlos. Yo personalmente siempre voy a estar ahí, ¿no? Y escriban, escriban siempre para la intención que tengan, ¿no? Y finalmente ya, con eso termino, si ya estamos un poco pasados de tiempo, hablarles sobre los beneficios de la programación competitiva. Porque muchos se preguntarán, bueno, está muy bueno todo lo que has explicado de los concursos, de que al final aprendes, resuelves, obtienes un acepta, y te sientes bien y emocionado, etcétera, etcétera. ¿Pero qué beneficio yo recibo, ¿no? El primero les diría que es un beneficio personal. En este caso, referido a la satisfacción que ustedes sientan al resolver problemas, al ver que son cada vez más competitivos, ¿no? Obviamente no a todos les puede llamar la atención eso, pero yo creo que sí a la mayoría, ¿no? Segundo punto, diría que también van a reforzar los fundamentos básicos de la computación. Y, por ejemplo, los fundamentos básicos para empezar con cualquier carrera de relación a la computación deben y son algoritmos y estructura de datos. Es lo primero que tenemos que aprender antes que, inclusive yo diría, aprender a, no sé, meterse en programación web, inteligencia artificial, cualquier tema que se derive de la computación, ¿no? Algoritmo y estructura de datos. Ese va a ser la clave de éxito en cualquier otro área a la cual te dediques después. Entonces, yo les daría también ese tip, ese secreto, bueno, no creo que sea secreto, pero yo creo que deben enfocarse en eso. Y el tercero, como lo ven aquí en la presentación, pues, dedicándose a la programación competitiva, van a poder viajar bastante. Porque en programación competitiva existen campamentos de programación que se llevan normalmente en el Perú varias veces al año, por eso de la pandemia ya todo se ha hecho virtual, pero yo recuerdo que había varios campamentos que se organizaron en Alequipa, inclusive algunos en Puno, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, inclusive en Rusia, en España, algunos también, vi uno que había en Canadá, etcétera, ¿no? Entonces, eso te va a permitir la programación competitiva, ¿no? Que viajes, ¿no? Por ejemplo, la foto que está en la parte superior izquierda, donde estamos, yo ahí estoy, hay tres chicos con polo blanco, ahí estoy yo, estoy con mis compañeros de equipo con los que empezamos, Kent y Merlin, ¿no? Ahí estamos en el laboratorio de ingeniería y sistemas de la universidad, ¿no? Así empezamos y después, pues, viajamos bastante, ¿no? En la foto de más abajo estamos en Brasil en un campamento, luego también hay fotos donde estamos en la India, ¿no? Cuando participé en ese concurso que les mencioné de Code Vita, ¿no? Luego también, si ven más abajo, están las ceremonias de los concursos, luego más arriba hay una foto de cuando estábamos en Portugal, cuando ya tuve el rol de entrenador, ya no de concursante, ¿no? Estuve ahí con el equipo peruano que clasificó y después también, bueno, le tomé algunas fotos también la vez que estuvimos en Portugal, también abajo, sí, me parece que es un campamento que se llevó, sí, en Arequipa, en la Universidad de San Pablo, también fue muy bueno y al lado derecho también estuve más, bueno, estuve como entrenador un tiempo en Lima, en la Uni, ¿no? Estuve dando clases ahí también. ¿Y qué beneficios más? Ya lleno un poco más al ámbito profesional, pues las oportunidades o los beneficios que también vas a tener involucrándote en programación competitiva es que las empresas normalmente grandes del mundo van a estar interesados en ti, ¿no? Por ejemplo, esa fue la manera como yo llegué a trabajar en Google, cómo hacer internships o prácticas en Facebook o en Microsoft, ¿no? Entonces, fue a través de que, pues, me dediqué a la programación competitiva, en algún momento empecé a tener un nivel, digamos, bueno y eso les interesó a estas empresas grandes y pues ellos están interesados también en gente que tiene los fundamentos de algoritmos y estructura de datos bien sólidos, ¿no? Entonces, ustedes también van a tener esas oportunidades, ¿no? Yo la tuve, yo recuerdo que inclusive ya estando en tercer, cuarto año de la carrera, yo diría que solamente era bueno en algoritmos y estructura de datos. Inclusive no sabía cómo siquiera implementar una página web o inclusive cualquier tema de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial, ¿no? Y no sabía casi nada de seguridad ni de redes, casi nada, ¿no? Pero sí sabía bien algoritmos y estructura de datos. Entonces, se dan cuenta que al final necesitan enfocarse en lo primordial, en lo fundamental. Ya luego lo demás resulta ser más fácil, ¿no? Ya después de unos años ya empecé a ver más otras áreas como inteligencia artificial, por ejemplo, en mi maestría en Brasil, ¿no? O también incluso cuando yo empecé a trabajar e incluso vi un poco más de web, luego de servicios, luego vi hardware, trabajé también en el área médica con machine learning, cosas así, y yo les diría que todas esas áreas van a ser muchas, mucho más fáciles de aprender si tienen bien entendido los conceptos de algoritmos y estructura de datos. Entonces, yo les diría que eso me ayudó realmente en todas las otras áreas a las que yo me dediqué, ¿no? En maestría, como les conté, trabajé en el área de aprendizaje de máquina aplicado a las ciencias médicas, ¿no? Y pudimos, o bueno, pudimos publicar varios artículos, pero yo cuando llegué a la maestría, como les contaba, lo único que sabía bien era algoritmos y estructura de datos. No conocía lo demás, o sea, conocía lo básico por conceptos, ¿no? Pero esos dos me permitieron aprender rápidamente inteligencia artificial o después, por ejemplo, aprender ingeniería de software o computación gráfica o cualquier tema. Entonces, yo creo que esa es la clave o una de las maneras en las que ustedes pueden llegar a estas empresas, ¿no? La programación competitiva. Obviamente, hay otros caminos, ¿no? No es el único camino. Muchos llegaron a Google, a Facebook, a Microsoft porque en la universidad, por ejemplo, se dedicaron a hacer proyectos y después ganaron experiencia trabajando, trabajando y también estas empresas contratan gente con experiencia que ya desde la universidad haya hecho proyectos y también los contratan, ¿no? Pero también estas empresas están interesadas en gente muy buena en algoritmos y estructura de datos. ¿Por qué? Porque para una empresa es más fácil enseñar lo demás que enseñar algoritmos y estructura de datos. Porque esa es, digamos, la médula de la computación. Entonces, digamos que tú vas sabiendo solamente algoritmos y estructura de datos como yo fui la primera vez que hice mi internship en Google en 2018. No sabía nada más que solo eso. Yo llegué y dije, tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de fracasar. Dije, pero ¿cómo me aceptaron? O sea, solo sé eso. ¿Cómo voy a ser ahora alguien que aporte en Google? Y ellos me dijeron, no te preocupes. Y me entrenaron, el primer mes me entrenaron, ¿no? El aprendí, recuerdo, Golan, que es el lenguaje de programación que era nuevo. Algunas tecnologías más de Google aprendí en el primer mes y ya para el segundo mes pude completar mi proyecto y pues todo me salió bien y ahí entendí que una vez o cuando tú tienes los fundamentos, no necesariamente, bueno, no es aplicar solamente a computación, pero yo diría que aplica para cualquier área. Si tú conoces los fundamentos bien, fácilmente vas a aprender cualquier cosa que esté encima de eso. Entonces, sabes bien algoritmos y estructura de datos, fácilmente vas a aprender, por ejemplo, cualquier nuevo lenguaje de programación o inteligencia artificial o seguridad de informática o hardware, ¿no? A nivel, este diría, no sé, binario o en cualquier aspecto, computación gráfica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, disculpen que haya incidido bastante en que hay que darle mucha importancia a esto, pero yo diría que ese es uno de los caminos con los cuales ustedes podrían llegar. Y de esta manera, pues, gracias. si tuvieran preguntas, inquietudes, alcances, adelante, ¿no? Estos 10 minutos, no sé, 5, los que tenga, me gustaría dedicarlos a eso. Entonces, gracias con todos. Elvis, en el chat hay una pregunta, ¿cuál es la manera de profundizar en un lenguaje de programación? Dice. Ok, perfecto. Sí, es una buena, buena pregunta. la única manera efectiva, yo diría, porque hay otras, pero vas a demorar más tiempo, es desarrollando un proyecto. Un proyecto que ya pueda tener impacto en el usuario, diríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres aprender Python? Aprende Python, pero desarrollando un proyecto. O sea, por ejemplo, haz Python para desarrollar un pequeño jueguito o una página web o no sé, que obtengas algunos links de una página, ¿no? Lo que fuere, pero de tal manera que el proyecto que desarrollas, por más pequeñito que sea, ya se pueda aplicar en la industria, en la práctica, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, quedarte en, diríamos, en solo escribir e imprimir y no saber para qué al final lo vas a usar, ¿no? Yo diría eso, ¿no? A través de proyectos. ¿Alguien más puede usarlo a través del chat? ¿Hay límite de edad? Dice, si hay límite de edad para participar en los concursos. Sí, si hay límite. Bueno, el ingeniero es el tal vez para comentar, pero hasta donde yo recuerdo, el requisito era, a ver, primero, depende mucho del concurso de programación al que vas a involucrarte, con el que te vas a involucrar. Por ejemplo, en el concurso ICPC, es un concurso que está orientado a los universitarios de todo el mundo, el requisito, hay varios requisitos, pero, por ejemplo, respecto a la edad, es que no excedas 28, me parece, no estoy seguro, o que, por ejemplo, desde el año que empiezas en la universidad, pues, máximo hayan pasado cinco o seis años, me parece. Bueno, referido a la edad, ¿no? No estoy muy seguro, pero eso lo puedes encontrar también en la página oficial del ICPC, ahí te especifican, ¿no? Pero normalmente yo diría 25 hasta 28, creo que es la edad límite. Y si eso fuera un problema, puedes también meterte a otros concursos de programación, ¿no? El único, o sea, ICPC no es el único que existe, ¿no? Hay otros también, por ejemplo, como el Code Jam, o el HackerCup que organiza Facebook, o sea, ellos son, están abiertos, no hay límite de edad, ahí se meten, todo el mundo está metido ahí, ¿no? Entonces, yo te animaría eso, ¿no? Elvis, y tú que estás reclutando, a ver si hay otra pregunta, a ver antes, ya, no, no hay otra, ¿no? Tú que estás reclutando personal, así, este, dime, este, ¿te fijas en el, en el score, es, ¿no? En el score que tenga en alguna de esas plataformas que nos has mostrado el programador? Yo diría que ayuda un poco, porque al final, si tú tienes un buen score o un buen rating en esas páginas, evidentemente vas a ser bueno, ¿no? Y eso te va a ayudar a pasar las entrevistas de trabajo, ¿no? Pero si tú tienes un buen rating y lo puedes agregar en tu currículum, bienvenido. Por ejemplo, yo siempre en, en mi currículum o en mi resumen, al final agregaba, ¿no? Tengo tanto rating en tal jurado y después de ya haber estado trabajando en Google, yo le pregunté a mi entrevistador y le decía, y cuando viste mi resumen, ¿realmente tomaste en cuenta mi rating? Le preguntaba por curiosidad, ¿no? Y me decía, sí, cuando yo vi que tenías ese rating sabía que eras bueno. Entonces, según eso, yo ya como que ya te di una bandera verde, ¿no? Entonces, como que sí ayudó. Entonces, sí ayuda. Entonces, diría que si tiene un buen puntaje o, bueno, lo, este, yo diría buen puntaje, digamos, 1800 en arriba, 1700 ya es muy bueno, ¿no? Les explicaba los números, pónganlo, ¿no? Pónganlo porque ayuda, ¿no? Este, alguna pregunta clave que utilices en las entrevistas de trabajo que haces? A ver, en las entrevistas que hacemos en Google y me parece que también es muy similar en otras empresas como Microsoft o Apple o Amazon o Facebook, consideramos dos partes. Evaluamos la parte técnica del entrevistado, del postulante y también la parte como de actitud, de comportamiento, diría, bueno, le dicen behavior questions, le dicen, no, no sé cómo traducirlo exactamente el español, pero tiene que ver mucho con tu integridad como persona, ¿no? O sea, evaluamos la integridad de una persona y la parte técnica, porque obviamente no importa qué tan bueno seas técnicamente, si eres alguien arrogante o que no le gusta trabajar en equipo, evidentemente nunca te vamos a contratar, ¿no? Entonces, por eso es que existe esa segunda parte donde evalúan la integridad de una persona, ¿no? Y está referido a respeto, trabajo en equipo y otras cosas, ¿no? Entonces, en la primera parte que está referido a lo técnico, normalmente para un egresado de universidad se evalúan estructura de datos, algoritmos, esas dos cosas normalmente. Difícilmente vas a ver que te evalúen diseño de sistemas o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en Google esas empresas evalúan estructura de datos y algoritmos. ¿Cómo son las entrevistas? Es muy similar al ejemplo que les di, ¿no? Digamos que te dan un problema, pero en este caso tú tienes que ya comunicarte también de una manera efectiva, ¿no? Porque en la solución del problema que hicimos hace un momento, pues simplemente yo leí el problema, escribí el código y enviado y aceptado, ¿no? Y se acabó, ¿no? Ese fue, digamos, el flujo que seguimos para resolver el problema. Pero en una entrevista tú también tienes que saber comunicar tus ideas. No basta con que seas bueno, ¿sí? Porque, ¿por qué es importante eso? Porque en la industria, en el trabajo, si tú tienes una idea brillante, pero no puedes comunicarlo con tus colegas o con el que fuere, pues obviamente no vas a ser muy productivo, ¿no? Entonces, de la misma manera lo evaluamos. Y diría la segunda parte, la parte que estaba referida a la integridad, normalmente se hacen preguntas para darnos cuenta si te, por ejemplo, te gusta el trabajo en equipo, porque queremos gente que le guste trabajar en equipo, gente que no sea arrogante, que no piense que es la mejor del mundo o la peor. Simplemente queremos gente con ganas de aprender, ¿no? Y tercero, respeto por los demás, ¿no? Entonces, esas tres cosas, buscamos valores, valores más que todo. Y volviendo a la primera parte, nunca vemos de qué universidad proviene. A menos que sea, digamos, no sé, haya un reclutamiento específico en una universidad, ¿no? Digamos, hoy salimos a la universidad de Stanford, la universidad en Brasil, o sea, en Perú, a reclutar personas. Obviamente, ahí sabemos que todos son de tal universidad, ¿no? Pero cuando es un reclutamiento mundial, a nadie le importa de qué universidad has egresado, ¿no? Lo único que quieren ver es si eres bueno o no. Porque si fuera así, pues, o sea, disculpen que lo diga, pues, obviamente, hubiera tenido mucha más dificultad para ingresar a Google, ¿no? Porque, o sea, con todo respeto, comparar una universidad de Perú con una universidad de Estados Unidos que son de las tops, ¿no? De la MIT con, no sé, cualquiera del Perú, porque considero que estamos en crecimiento, no es que seamos malos, pero estamos muy alejados todavía del nivel. Si hay una diferencia, pues, ahí sería mucho más difícil para nosotros, ¿no? Trabajar en esas empresas, pero para ellos no les importa, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren es personas buenas, no se fijan mucho de qué universidad, bueno, no se fijan, yo nunca me fijé, no existe en realidad, incluso no te permiten ver de qué universidad al postulante que estás evaluando provenga, ¿no? No te permiten. Sí, eso en resumen. Nivel de inglés, bueno, hay una pregunta sobre el nivel de inglés, ¿qué dice? ¿Qué nivel de inglés es necesario para ir a una entrevista? ¿Cuál es entrevista en español, por ejemplo? En español. Bueno, sería un, tendrías que tener mucha suerte y un caso excepcional, ¿no? Una vez vi que en Brasil yo di mis entrevistas, era para Microsoft, di mis entrevistas en inglés y ya en la parte final el entrevistador me dijo, oye Elvis, hablas portugués, ¿no? Sí, hablo un poco, le dije. Ah, yo también hablo, ¿sabes? Te voy a hacer una entrevista en portugués, me dijo, ya me aburrí, me dijo. Entonces, ahí me dijo, ya pues, le dimos una entrevista en portugués, ¿no? Imagino que tal vez, o sea, si fuera en el Perú hubiera un reclutamiento, me parece que ya muy pronto va a haber, decirles que también estoy trabajando en eso, estoy tratando de influenciar en la oficina que yo tengo para que reclutemos, vengamos al Perú, porque veo que eso sería importante y les ayudaría, ¿no? Es decir, que vengamos una delegación de Google, a Puno, a Lima, al equipo, y los reclutemos, ¿no? Lamentablemente eso no hay hasta el momento, pero estamos luchando los peruanos, ¿no? Que trabajamos en Google para que lleguen directamente a las universidades. Pero para eso, pues también depende de las universidades. ¿cómo les vamos a decir que tal universidad, o en tal universidad hay buenas personas si, por ejemplo, no hay investigación o no hay cursos o programas orientados a programación competitiva o cosas así, ¿no? Entonces también lo que queremos es que las universidades hagan eso para que nosotros los sustentemos y vayamos a reclutar, ¿no? Entonces, eso estaba conversando también con varias universidades. Y creo que están haciendo un buen progreso, ¿no? Les felicito también a ustedes, no solamente a la Universidad de Puno, he visto que en Dime están en el esfuerzo, en el KIPA, Cusco, ¿no? Ahora, volviendo a la respuesta, excepcionalmente pueden ver entrevistas en español o en portugués como les conté, pero casi siempre las entrevistas son en inglés, ¿no? O sea, diría el 99%. Ahora, ¿qué nivel de inglés es necesario para una entrevista? Yo diría el intermedio. Un nivel de inglés intermedio hablando, ¿no? O sea, el speaking que le dicen, ¿no? Pero que nada te va a servir que seas bueno escribiendo o leyendo o inclusive escuchando si no puedes transmitir tus ideas. Como les dije, en la entrevista se evalúa mucho la manera cómo te comunicas. Entonces, si no tienes un buen speaking en inglés, obviamente vas a fallar, ¿no? Entonces, yo diría intermedio. Ahora, les cuento algo, ¿no? Algo adicional. Yo cuando empecé a hacer las entrevistas, yo no era muy bueno en inglés. Yo realmente, yo diría, me costó mucho aprender inglés. Vi que a algunos les resulta muy fácil, ¿no? Siguen, digamos, un año y ya su inglés es intermedio. Pero no era mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Como mi inglés, o sea, no podía rápidamente mejorar mi inglés. Y además, que a los cursos que quería acceder, pues, no tenía muchos recursos para acceder, digamos, a los cursos del Open English o ir a un buen instituto. No tenía muchos recursos. Aprendía por mi cuenta. Lo que hice fue lo siguiente. Tenía un inglés básico, pero entonces lo que hice fue mejorar mi inglés, pero solo orientado a las entrevistas. Es decir, me aprendí inglés para entrevistas, nada más. Y dije, el inglés para entrevistas es suficiente para dar mi entrevista. No necesito saber algo más. Ya cuando viaje allá, aprenderé más inglés. Pero, dado el tiempo, los recursos que tengo, tengo que ser alguien que optimice, ¿no? El tiempo. Entonces, ¿qué hice? Aprendí inglés para entrevistas. Vi, encontré varios cursos en YouTube, en el Internet, donde te preparan solo para la entrevista. Entonces, obviamente, sabía hablar el inglés, digamos, referido a mi área de computación. Por ejemplo, sabía cómo decir una estructura de datos en inglés, todo, pero solo me había preparado para esa parte. Entonces, pasé la entrevista y ya con el tiempo fui aprendiendo, aprendiendo más. Llegué, digamos, a Londres, la primera experiencia, la segunda experiencia que tuve, o la primera. Ya ya empecé a aprender, me metí en el medio y aprendí, ¿no? Entonces, fue eso también en una manera. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque creo que fue para mí un poco diferente. Entonces, les cuento cómo yo al final pude resolver ese problemita, ¿no? Pero creo que para ustedes no va a ser un inconveniente, ¿no? Hoy en día veo que la mayoría de los universitarios salen con ingreso intermedio. He visto que en Puno varios que hablan bien, entonces, la verdad es que no creo que sea un problema. Métanse al centro de idiomas desde el primer semestre, aprendan por su cuenta, pero más que todo, hablen. Les recomiendo hablar. Yo recuerdo que iba a Puno, al pueblo de Puno, como llegan muchos, muchos turistas a visitar los suros y todos los atractivos. Regresan ellos del tour que ya hacen y me acercaba y les decía, ¿puedo hablar con ustedes? Les decía, sí. Entonces, yo hablaba de ahí hasta la plaza, los acompañaba a los turistas para practicar mi inglés, ¿no? Entonces, eso hacía, casi todos los días hacía eso por dos meses y vi que mejoré mi inglés. Entonces, vean, vean la manera. Si tienen una limitación, piensen cómo resolverlo. En su momento yo lo resolví de esa manera, pero yo creo que ustedes pueden resolverlo de mejor manera. ¿Cómo encontrar más oportunidades de ser reclutado? A ver, buena pregunta. Yo encontré más oportunidades haciendo mi maestría en Brasil, porque, por ejemplo, en Brasil las empresas directamente van a las universidades a reclutar personas para hacer interships o para contratarlos para tiempo completo. Cosa que es bien, bien raro que suceda en una universidad en el Perú. Yo espero que eso mejore en el Perú, pero de momento, por ejemplo, en Brasil hay más oportunidades. Entonces, yo llegué a Brasil y pues veía que las empresas es así, como que todo fue mucho más fácil, ¿no? Eso sería, digamos, una manera. La otra manera, pues, internet y contactar personas que te puedan ayudar y guiar en el Perú. A varios, disculpen, creo que hubo problemas. En su momento yo contacté a varios amigos inclusive del extranjero que no conocía, los escribí por internet, nada más los conocí por la promoción competitiva. Mi mentor, creo que la mayoría lo sabe, por muchos años fue un ucraniano, su nombre es Dimitri Soboliev, él es el que me guió en los últimos años, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, me habló de oportunidades, él inclusive me dijo, oye Elvis, puedes seguir este patrón, patrón, y él me dijo también inclusive que había la modalidad de referenciar a las personas. Entonces, yo les diría, para resumir y no enredarme mucho, yendo a Brasil u otros países van a tener más oportunidades porque, como les dije, las mismas empresas llegan a las universidades a reclutar. Segunda manera, a través de referencias directas de amigos de amigos que conocen. Entonces, por ejemplo, si un día ustedes se animan a postular a Google, ¿no? Me dicen nada más y yo les referencio, entonces, cuando yo les voy a referenciar, van a recibir un mensaje directo de Google. Les va a decir, has sido referenciado y ahora queremos ver tu currículum y si, digamos, ven que puedes tener una chance de pasar, te van a hacer entrevistas, ¿no? cosa que va a ser más difícil si ustedes aplican directamente por la página de Google, ¿no? Entonces, aprovechen esa oportunidad también. Por ejemplo, me tienen a mí, en su momento, eso, yo me enteré de varios amigos y ellos también me ayudaron. Entonces, nosotros siempre, digo nosotros porque también pueden contactar a varios peruanos, conozco a la mayoría, no solamente estamos en Google, hay varios que están en Microsoft, están en Apple, en Facebook, etcétera, etcétera, y otras empresas, contactan, ellos se referencian. Con esta referencia no digo que ya van a ser aceptados, sino que van a tener al menos la garantía de que les contacten, de que les escriban y de que les digan, a ver, pásame tu currículum vamos a revisar o y si todo va bien, pues que te hagan las entrevistas, cosa que es más difícil si ustedes aplican directamente por la página. Yo, para ingresar a Google apliqué directamente por la página, ¿no? Y pues tuve que tener un buen currículum, pero yo vi que otros amigos a través de referencias ingresaron de una manera más fácil, entonces siempre hay que ver las oportunidades que hay, entonces hay que aprovecharlas, entonces yo les recomendaría eso, ¿no? A muchos amigos he recomendado, de todos los que he recomendado, ya varios de ellos, de momento ya dos, han pasado las entrevistas y pues pronto se unen a Google, ¿no? Entonces estoy también muy feliz porque son peruanos, ¿no? Y estaría también inclusive más feliz si más peruanos se unen a Google o a una empresa similar y estaría aún más más feliz si fuera puneño, ¿no? Entonces voy a siempre priorizar eso, ¿no? Entonces, adelante, aprovechen esta oportunidad también, yo siempre voy a estar dispuesto. Ok, este, Elvis, este, no, no hay problema, este, podemos continuar, no, no, bueno, yo, este, a ver una solución, dice, recomienda algún libro, bueno, eso, este, ya nos vas a compartir, ¿no es cierto? los PDFs que nos has mostrado. Sí, no profundicé mucho en, digamos, en los libros o en los temas porque ya eso tomaría, yo creo, ya un curso completo, varias, varias clases. Lo que intenté hacer con esta ecuación es más darles una vista general de lo que es, ¿no? pero ya más detalles, por ejemplo, alguien pregunta, el que no lo decía antes, todos esos detalles, yo creo que podrías escribirme a mi correo, lo voy a dejar en un momento, pero como una respuesta rápida, rápida, ese algoritmo no está en los libros básicos, como el del Corme, o inclusive como los libros, el primero del Félix Saldín, ¿no? Pero sí está en el otro libro y también puedes encontrarlo en internet, ¿no? Buscando también, pero sí, son temas bien raros, yo entiendo lo que dices, son temas raros, pero que vas a tener más chance, más contacto con esos, mientras más te involucres con la programación competitiva. Ok. Bueno, Alfredo Paz, Valderrama, si mal no recuerdo, docente de la UNSA, ¿no? De Arequipa. A ver, ¿qué deberían hacer las universidades para que Google venga a reclutar a sus alumnos? Sí, antes de responder, quiero mandar un saludo al ingeniero Alfredo Paz, me parece que también es gran amigo del ingeniero Joseph, recuerdo que la primera vez que fuimos a participar fue en la Católica San Pablo o en la Católica Santa María, no recuerdo, fuimos con el ingeniero Joseph y ahí tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero Alfredo Paz, ¿no? Que me parece que trabaja en la UNSA, me parece. No, saludarte, gracias por asistir también a este seminario. Para, respondiendo a tu pregunta, como ya había comentado previamente, ¿no? Para que Google, por ejemplo, venga a reclutar a las universidades, por ejemplo, a la Nacional del Tiplano de Puno o digamos al San Antonio de Cusco o a la San Agustín de Arequipa, ¿no? O la UNI, la Católica es la que más referencia tengo. Yo diría, por ejemplo, que cumplan los estándares que estas empresas exigen. Por ejemplo, ¿qué exige Google? Que, digamos, la universidad a la que nosotros podamos ir a reclutar, mínimamente tengan seminarios o cursos completos con gente o ponentes de experiencia sobre algoritmos o estructura de datos, digamos, la primera parte que cubre la teoría. Luego tengan seminarios, digamos, de inteligencia artificial que ahora está haciendo mucho de novedad, ¿no? O otro de redes u otro de computación paralela que en un momento me parece que el ingeniero va a hablar al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, ellos quieren que haya constantes capacitaciones y con gente con experiencia, ¿no? O sea, pero creo que ya hay bastantes personas que están haciendo. Eso como primer punto y que lo puedan de alguna manera mostrar, sea en su página, no sé, sea a través de una publicación, etcétera, pero que lo puedan ver. Es decir, por ejemplo, si yo le propongo a Google, vamos a ir a la Universidad Nacional de Altiflano de Puno a reclutar. Listo, Elvis. A ver, ¿cuál es su página de la universidad? Listo. ¿Qué programas tienen? ¿Qué cursos han hecho? Eso van a ver ellos, ¿no? ¿Qué publicación? Entonces, tienen que hacerse notar también. Lo segundo, investigación, definitivamente, es lo que ven también como algo muy importante. Si no hay investigación en la universidad, difícilmente en la universidad, mejor dicho, estas empresas van a llegar, ¿no? Porque al final, ellos además de reclutar gente, lo que ellos están buscando es también invertir en las universidades para que posteriormente recluten a esas personas, ¿no? vas a prepararlos, ¿no? Eso sucede, yo diría, de una manera normal en Brasil. Lamentablemente, en Perú todavía no está sucediendo. Entonces, yo diría, segundo tema, investigación. Y tercer tema, que ya haya habido referencias de esa universidad ya trabajando en esas universidades. Es decir, a ver, ¿cuántos de esa universidad han trabajado en una empresa similar o, digamos, han salido al exterior? Eso ya no creo que sea un problema para las universidades peruanas, porque ya somos bastantes peruanos afuera, ¿no? Trabajando en estas universidades. Por ejemplo, de la equipa, me parece, al menos, conozco tres. De Cusco, conozco al menos cuatro o cinco. De Puno, somos al menos tres, ahora somos cuatro, ¿no? O sea, trabajando en empresas similares. De Lima, son un poco más, unos diez, yo diría. Entonces, ya eso no sería un problema. Entonces, yo recomendaría enfocarse en los otros dos, ¿no? Hacerse notar, como les digo, las cosas que hacen e investigación. Eso yo diría. Y no necesitan ser la mejor universidad, como les digo. Con que cumplan eso ya es suficiente para que vengamos. A ver, gracias a ustedes. Y bien, este, creo que no hay más preguntas, ¿no? Este, bueno, yo le cedo el espacio, no hay problema, ¿no? Este, a Elvis, ¿no? Pero ya, creo que ya no hay más preguntas, pero justamente, gracias Elvis, este, creo que hemos cumplido el primer paso, ¿no? De, de justamente hacer este tipo de, de seminarios, en la fanpage de la universidad, etcétera, lo, lo colocaremos, ¿no? Y si es nuestra idea, pues siempre, ¿no? Como docentes, siempre, ¿no? El equipo de organizadores, nos preocupamos, pues, de que, de que haiga fuentes de, de empleo, ¿no? Y bueno, en lo personal, ¿no? Bueno, mis estudiantes, siempre, ¿no? Me, me preocupo, ¿no? De que haiga, pues, este, puedan, puedan posicionarse, ¿no? En, en alguna empresa, etcétera, ¿no? Que, que no, que su, no, mi función como docente siempre es esa, ¿no? Que el producto que sacamos tenga un puesto laboral, ¿no? Entonces, qué bueno que, que de parte, estemos contribuyendo a esto. Y bien, ¿no? No hay, no hay ninguna más. Bueno, comentarles también que Elvis es ingeniero civil, así que es una persona bastante disciplinada, ¿no? Este, bastante dedicada. Yo la veía ahí en la universidad que estudiando dos carreras, pues, fuertes, ¿no? Y, y este, ¿cómo se llama? Ya estaba, pues, como, como, como en la, como en la playa, ¿no? Relajadito, tranquilo, ¿no? Y encima se iba todos los días a practicar su inglés, ¿no? Y este, Elvis, este, lo último, ¿no? A ver, por ejemplo, la última pregunta que tendría, ¿cuánto? ¿Hay categorías de programadores? ¿Cuánto es lo mínimo que gana un programador en Google? Depende mucho del, del mercado y del país. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, no, en Estados Unidos, ahí los ingenieros de software y carreras relacionadas a computación son las más pagadas, ¿no? Inclusive van de la par con las carreras de ciencias médicas y todo, ¿no? Entonces, tecnología y computación, ahí, pues, los salarios son de los más altos que existen, ¿no? Ahora, en otros países, como en el Perú, no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, en el mercado dice que en Perú el salario promedio, por ejemplo, de los que nos dedicamos a computación o programadores, no es muy alto, ¿no? Hay otras carreras que inclusive su salario promedio es más alto. Pero ya yendo a números, como les decía, depende mucho, 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 mucho del país, pero lo que hace Google para determinar el salario es ver el mercado, ¿no? Por ejemplo, mira Perú, ellos quisieran pagarte mucho, mucho dinero por las leyes que existen y el mercado, dicen, bueno, este es el tope. Había visto que en el Perú, en Google, bueno, no hay ingenieros todavía oficialmente en Google Perú, pero sí hay una oficina allá en Lima, en Miraflores queda la oficina, inclusive yo en la línea partida de su oficina. Normalmente, pues, un salario es lo comparan con el de Lima, ¿no? Y creo que sí es alto para nosotros de Puno porque el costo de vida no es alto acá. Yo diría nueve, diez mil, ¿no? Ese es el promedio con el que normalmente gana uno que ingresa a Google, ¿no? Iniciante, nivel tres. Pero en Estados Unidos, pues, el salario es, pues, tremendamente, cinco veces más que eso, cuatro veces más. Pero recuerden que el costo de vida en Estados Unidos también es desorbitante, ¿no? Así que, bueno, yo diría eso, ¿no? Bien, listo. Bueno, Gretli nos... Bien, listo.